¿Sabe usted que el Papa mandó llamar a Don Juan Bosco para platicar con él y preguntarle sobre estos oratorios? Esto lo veremos más adelante Vamos también al desenlace de esta historia Le diré dónde conseguir esta película a Don Bosco Pero antes le platico que la próxima semana este programa tratará sobre el año 2012 y sobre los escenarios que hay en el mundo y en la iglesia de lo que pudiera suceder en este año 2012 no son predicciones son previsiones haremos un programa especial aquí tendré en este estudio a José Alberto Villazana analista de temas internacionales y teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma para que nos hable sobre ese tema aquí en el programa pero también le platico que José Alberto Villazana estará dando una conferencia junto con un servidor será una conferencia que impartiremos juntos y le invito a que acuda será el sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde en el Auditorio del CUM el Centro Universitario México que está en la Colonia del Valle en la calle de Nicolás San Juan número 728 esquina con Concepción Beistegui muy cerca está el Metro Zapata así que anímese ahí le vemos los boletos a la entrada ese sábado 11 de febrero 5 de la tarde estaremos juntos allí José Alberto Villazana y un servidor en esta conferencia para hablar sobre los escenarios que hay en el año 2012 en la situación en el mundo escenarios posibles de guerra el ataque contra Irán inminente contra Siria el Medio Oriente como un polvorín Israel Palestina y además todo en la iglesia el inminente consistorio nombramiento de nuevos cardenales el Papa en México y todos estos temas allí sábado 11 de febrero 5 de la tarde bueno avancemos con más de San Juan Bosco y resulta que en Turín se presenta una epidemia y la ciudad necesita de Don Bosco y necesita de estos jóvenes que antes estaban mendigando en las calles y ellos son protagonistas en la salvación de la población de Turín mire si alguno de vosotros quiere acompañarme a los hospitales y a los hospicios para enfermos haremos una buena obra que seguro que será del agrado de nuestro señor no podemos guardar solo para nosotros los dones que Dios nos ha dado ahora debemos ponerlos al servicio de los demás yo no quiero contagiarme de cólera Andrés tiene razón es demasiado arriesgado chicos os aseguro que si Dios sostiene en su gracia y no cometéis ningún pecado mortal ninguno de vosotros cogerá el cólera y bien ¿qué decidís? estoy listo pues se ofrecen de voluntarios para rescatar a la población de el cólera vamos ahora a la escena en la que el Papa habla con Don Bosco en el sueño nuestra señora me decía no con golpes sino con la bondad entonces eché a llorar le pedí que hablara más claro y ella me dijo lo comprenderás todo a su tiempo solo ahora he comprendido ese extraño sueño que tuve a los nueve años con su obra ha mostrado al mundo entero que es posible ser un buen cristiano y un buen ciudadano al mismo tiempo y que también es posible formar espiritualmente a los chicos en beneficio de toda la sociedad gracias santidad y en realidad por eso he pensado en nombraros monseñor como monseñor os lo agradezco santidad os lo agradezco pero que dirían mis chicos si me vieran volver a casa vestido de monseñor ya no me reconocerían y la gente la gente pensaría que soy rico y se acabarían las limosnas no es mejor que siga siendo simplemente don Bosco yo opino lo mismo y esta es justamente la respuesta que esperaba de usted santidad ya que estoy aquí quisiera aprovechar para hablaros de un proyecto que tengo en mente en el que tengo puesto mi corazón porque garantizaría un futuro para mis chicos un techo una casa raíces quisiera fundar la congregación de los salesianos me doy cuenta de que estos son tiempos difíciles pero hemos conseguido una fórmula que nos permitiría existir todos los miembros de la congregación tendrían un doble estado religiosos para la iglesia ciudadanos libres para el estado si he leído su propuesta y estoy convencido de que este es el camino adecuado le doy mi aprobación para su proyecto gracias santidad os lo agradezco infinitamente oiga así le responde el santo padre listo funde a los salesianos de san juan bosco vamos a una escena en la que vemos la conversión de dos jóvenes de estos jóvenes rescatados por él y como es que comienzan ya los primeros sacerdotes entre los salesianos mire que el señor os despoje del antiguo hombre y os vista del hombre nuevo para que os convirtáis en hombres nuevos según su voluntad en la justicia en la verdad y en la santidad benedicat vos omnipotens deus pater et filius et espíritus santus amén y cuando os casaréis vosotros espero que muy pronto bruno como estáis chicos soy feliz yo también bien pero recordad haced que os amen y no que os teman y si debéis corregir el comportamiento de alguien hacedle comprender que lo hacéis por su bien y no basta con amar a los jóvenes lo importante es que ellos se sientan amados este es el secreto para conquistar sus corazones nosotros el secreto de Don Bosco ya lo conocemos razón religión y amor y así surgen los salesianos hoy presentes en prácticamente todos los países del mundo presentes en México también se dedican a la enseñanza en diversas escuelas en México tienen una universidad gente muy buena ha egresado de allí del instituto de San Juan Bosco tienen allí la capilla magnífica de María Auxiliadora un saludo a los salesianos y a toda esta gente que vive este carisma que les imprimió su fundador San Juan Bosco él murió más tarde de manera muy sencilla muy pobre en su celda nunca aspiró a más y así pasó a vivir con el Señor regresó a la casa del padre y de esta manera terminamos nosotros con esta rápida semblanza de la vida de San Juan Bosco Juan Cayero fue nombrado obispo de la Patagonia en 1884 y cardenal en 1915 Miguel Rúa fue el primer sucesor de Don Bosco a la cabeza de los salesianos Carlos Budzetti se convirtió en un empresario de la construcción José Budzetti permaneció en el oratorio como salesiano laico Domingo Sabio fue proclamado santo en 1954 la vida de San Juan Bosco patrono de los jóvenes si tiene usted algún hijo por ahí medio descarriado encomiéndeselo a San Juan Bosco y pídale que le obtenga de Dios el milagro de su conversión para el bien bueno hemos tomado escenas de una película muy bien lograda por parte de la RAI italiana esta película se llama precisamente Don Bosco y a cuadro tiene usted los datos de donde conseguirla el teléfono Lada sin costo 01800 836 4399 y el correo electrónico para que haga usted pedidos MCB es distribuidora mayorista en México de esta película de Don Bosco y de muchas más usted ya puede encontrar los títulos en la página de internet ya felizmente habilitada ya está en uso está en pantalla www.signomcb.com MCB significa medios con valores www.signomcb.com y allí puede usted encontrar pues la cantidad de títulos más de 100 que ellos tienen en otro tema vámonos hasta Roma gracias a la televisión vámonos hasta el aula Paulo VI para que usted conozca los detalles de la audiencia general celebrada apenas el miércoles de esta semana en el marco de la celebración de la fiesta de la conversión de San Pablo apóstol y en la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos el pasado miércoles 25 de enero Benedicto 16 celebró la audiencia general en el aula Paulo VI del Vaticano y dedicó su catequesis a la oración sacerdotal que el Señor pronunció antes de su pasión el Santo Padre recordó en su catequesis que Jesús intercede por los discípulos consagrándolos enteramente a Dios para enviarlos a la misión que les confía y ora por todos aquellos que creerán mediante este envío que se prolonga en la historia a la vez que suplica para ellos la unidad entendida como don de Dios que solo puede tener lugar en la comunión trinitaria enseguida le entregamos la catequesis del Papa en lengua española queridos hermanos y hermanas la catequesis de hoy está dedicada a la oración sacerdotal que el Señor pronuncia antes de su pasión en ella y evocando la fiesta judía del Yom Kippur Jesús se presenta como un sumo sacerdote que pide por sí mismo por los sacerdotes y por el pueblo y a la vez como la víctima que se ofre al Padre en expiación en primer lugar pide para él la glorificación invocando al Padre para que acepte su sacrificio después se intercede por los discípulos consagrándolos enteramente a Dios para enviarlos a la misión que les confía por último Jesús ora por todos aquellos que crearán mediante este envío que se prolonga en la historia suplica para ellos la unidad entendida como el don de Dios que sólo puede tener lugar en la comunión trinitaria de ese modo inaugura la Iglesia que se define como el pueblo enviado consagrado llamado al conocimiento de Dios y nacido en la cruz sin nombre dominio benedictum adictorium nostum in nomine domini benedictum benedictum y recordarle y recordarle que le veo el próximo miércoles 1 de febrero en el curso gratuito sobre el Evangelio de San Marcos en el auditorio de la Iglesia de la Sagrada Familia en Puebla 152 Colonia Roma dése la oportunidad de acercarse y conocer muy 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 humanamente al Jesús de San Marcos allí le veo gracias por su atención